Baño con canela para traer el amor. Me da mucho gusto que estés aquí. No olvides suscribirte, darle like y tocar la campanita para que reciban las notificaciones de mis nuevos videos. Antes de comenzar, debes saber que para lograr conseguir las energías necesarias, es conveniente que lo hagas en el cuarto creciente de la luna, a ser posible durante un fin de semana. Materiales que necesitarás. 3 cucharadas de canela en polvo, 1 taza de agua mineral, 1 vela rosa, 3 cucharadas de miel, 3 gotas de tu perfume favorito, incienso de sándalo, cerillos. Ritual. Mezcla en un recipiente el agua mineral, la canela, la miel y el perfume. Deja la preparación lista en un envase. Después puedes poner música romántica o relajante. Piensa en esa persona y límpiate las manos con la mezcla del primer paso. Mantén tu mente enfocada en esa persona visualizándolo. Por último, enciende la vela de color rosa y el incienso de sándalo. Y bañate de la forma normal. Piensa en el nombre de la persona a seducir. Di su nombre tres veces en voz alta. Con la mezcla que has preparado, úntatela en todo tu cuerpo, dejándola reposar durante cinco minutos. Al estar reposándola, visualiza y piensa en cosas positivas para atraer a esa persona a tu lado. Debes de pensar siempre en el amor incondicional para que el universo te escuche y atraiga para ti el amor incondicional y perfecto. Después de este procedimiento puedes enjuagarte y secarte con una toalla de color blanco. Dejarás que la vela se consuma. Cuando ya se haya consumido los restos de la cera y las cenizas del incienso, los podrás tirar a la basura. Cada día al despertarte, siempre visualiza a la persona ideal. Bueno, este es el video de hoy. No olvides suscribirte, darle like y tocar la campanita para que recibas las notificaciones de mis nuevos videos. Muchas gracias. Gracias.